Llevaba tiempo sin hablar con nadie, ni amigos, ni familiares. Dejé de publicar vídeos y contestar comentarios. Llevaba semanas sin entender que la persona que más amaba en esta vida había fallecido. Parece que un amante del misterio como yo debería ver estas cosas de forma diferente. Miraba a través de mi ventana durante horas, observando la naturaleza en aquellas noches de invierno, pensando en la vida y pensando en la muerte, una muerte súbita que nadie esperaba. Por la tarde, acudía en solitario al cementerio a contemplar aquella tumba, sin saber qué pasaría en mi vida. Día tras día, esperaba una respuesta, pero en la soledad de mi alma me preguntaba el por qué y el para qué de todo aquello. Mientras, en mi mente, se reproducía de forma continua la inscripción de aquella losa de mármol del cementerio. Aquí yace Pedro Poc. Sin poder hablar con nadie, sin poder hacer nada en un mundo físico en el cual yo vivía, pero en el cual nadie me veía. Tengo que aceptar mi nueva vida solitaria, sin saber si deberé permanecer entre vivos eternamente o me espera un aprendizaje que me lleve a Dios o a un nuevo nacimiento. Hasta entonces, seguiré viviendo como un fantasma.